Bienvenidos a un nuevo resumen semanal de noticias de la sección Mundo Obrero de la red de noticias desde abajo de la Izquierda Diario. Solo en la Izquierda Diario podés encontrar las principales luchas que recorren el país. En Tucumán, los obreros del Citrus resolvieron en asamblea continuar con los cortes de ruta, además de impulsar un fondo de lucha y una comisión de solidaridad. Su lucha, que comenzó hace tres semanas, es por la reapertura de paritarias y por el aumento salarial. Queremos que le aumente la maleta y que le ayude y que le aumente en el jornal. Eso es lo único que están pidiendo. Cada 20 minutos lo vienen a hacer, reprimir a nosotros. Exactamente. No estamos haciendo nada malo, estamos lejos de ruta. El que lo manda a reprimir a la gente es el... ¿cómo se llama? Ocalanza, ¿qué no? Este martes los choferes de colectivos realizaron una nueva jornada de protesta cortando el puente Perreidón y acceso a este. Pelean un aumento de salario de 100.000 pesos de básico, equiparación salarial para los administrativos y técnicos, además de protocolos y vacunación. Las mujeres conductoras también elevaron sus reclamos. Piden a la empresa que se equipare el cupo femenino al 50%. Estamos de acuerdo con este reclamo que se está haciendo por el sueldo porque lo que se logre se va a lograr para todos los compañeros, tanto varones como mujeres. Entonces lo que nosotras estamos solicitando es que se tenga en cuenta el cupo femenino sin tener que llegar a un litigio judicial. El convenio dice claramente que no tiene que haber discriminación por género. Trabajadores de la tercerizada EMA y los trabajadores de Argencobra se manifestaron esta semana en las oficinas de EDESUR. La empresa que los terciariza y despide mientras busca aplicar tarifazos y exige más subsidios. También se movilizaron hacia el Ministerio de Trabajo y realizaron una reunión de solidaridad junto a sectores en lucha, agrupaciones sindicales y políticas donde votaron realizar acciones contra los despidos y la precarización laboral para la semana próxima. Precario en todo sentido, precario en todo sentido. Y por eso estamos acá en esta jornada, uniéndonos con los compañeros de distintos sectores, en esta lucha que entendemos que es larga, que es dura, pero unidos creemos que vamos a ir al frente y vamos a ganar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos peleando por lo que es realmente para nosotros importante, que es nuestra dignidad como trabajadores. En la ciudad de Córdoba, los trabajadores de limpieza agrupados en Encuentro de Limpieza Unido junto a organizaciones solidarias, realizaron este martes un corte en el Puente Centenario por la reincorporación de despedidos, mejores condiciones de trabajo y vacunación del personal. Nosotros estamos acá por el reclamo de los 30 despedidos en lo que fue en el último año de pandemia, con supuestamente el decreto nacional que no se podía despedir por ningún motivo. Estamos también por el aumento salarial, que es equivalente al canasta básico familiar, y lo que es el tema de las vacunas para lo que es el personal esencial de limpieza que está trabajando en los hospitales y sanatorios. Este miércoles, los trabajadores y trabajadoras de Garbarino Autoconvocados salieron a protestar en defensa del supuesto de trabajo y por el que le paguen los agreros adeudados en la sucursal que tiene Garbarino en Belgrano. Ante la falta de respuestas por parte de la empresa y del sindicato, decidieron en asamblea continuar con las medidas de fuerza. Estamos tratando de hacernos ver, porque no se ve por ningún lado la noticia. Ya estamos en mayo, no terminamos de cobrar el sueldo del mes de abril, nos adeudan además dos cuotas del bono, estamos quedándonos sin acceso a la obra social, al no hacer los aportes al ANSES. El sindicalismo combativo se movilizó a laboratorios MacScience, ubicado en la localidad de Garín, en Escobar, para exigir que se declare de utilidad pública y que se liberen las patentes de las vacunas. Participaron los sutebas de la multicolor, de las seccionales de Matanza, Tigre y Escobar, y la Asociación de Docentes de Ademis. También trabajadores del neumático, de la fábrica recuperada de Madigraf, alimentación y ferroviarios organizados en el movimiento de agrupaciones clasistas. Esta semana en la provincia de Chubut se realizaron varias manifestaciones en contra de la mega minería contaminante en esa provincia. Este jueves, la legislatura provincial rechazó el proyecto presentado en carácter de iniciativa popular por organizaciones ambientalistas que prohibía la mega minería y que contaba con 30.000 firmas de la comunidad. Se esperan nuevas acciones de lucha en repudio a esta acción. En la ciudad de La Plata, las y los trabajadores de prensa realizaron un paro histórico por aumento de salario y para exigirle a las empresas que terminen con la precarización laboral. Desde diferentes medios y portales organizaron una caravana por la ciudad y en el tradicional diario al día sus trabajadores pusieron en pie el primer paro luego de 130 años y continúan los reclamos en la primera línea. Después del triunfo de los elefantes de Neuquén llegó la persecución del gobierno que pretende sumariar a las y los trabajadores que encabezaron esta pelea. Escuchemos lo que nos dice Marco, uno de los delegados del Hospital Castro Rendón. Estamos sufriendo esta persecución por parte del gobierno, por parte de la ministra Pebel, por parte de la ministra Merlo, de Omar Gutiérrez, que es el gobernador, porque osamos salir a las calles a pelear nuestros reclamos legítimos. Y realizaron diferentes medidas de lucha por salario, condiciones de laburo y en defensa de la salud pública. Hospital Mercatante de José C. Paz, del LARCADE, del Hospital Municipal de Germán y de La Matanza y de la Asamblea Interhospitalaria de Mar del Plata. Desde los elefantes en Neuquén, pasando por los vitivirícolas en Cuyo, las marchas en la Patagonia, los autoconvocados choferes de colectivos de Lamba, estamos en presencia de sectores que empiezan a organizarse, a cuestionar las políticas del gobierno y dar pasos en la unidad y en la coordinación, como lo fue en el encuentro de Madigraf el pasado 17 de abril. Al ver que sus dirigentes sindicales no intervienen en defensa de sus derechos, se autoconvocan y llevan a cabo acciones sin pedirle permiso a nadie. Desde la izquierda diario, no solo queremos reflejar todas nuestras luchas, también queremos que sea un medio que permite estar más organizados para enfrentar la crisis que los poderosos quieren descargar sobre nuestras espaldas. Sumate como corresponsal y mandanos tu denuncia. Nos despedimos. Hasta la próxima semana. ¡Gracias!